El Señor empieza fuerte a la cuaresma, hablándonos de la cruz. Ayer decíamos que el sentido de la cuaresma es prepararnos a la alegría de la Pascua. Y uno esto lo puede entender fácilmente, poniendo ejemplos tipo, para aprobar una oposición tienes que estar tres años estudiando. Entonces la alegría del aprobado implica el esfuerzo de estar sufriendo, estudiando. Si quieres ser juez, pues hay que estar tres años sin salir de casa. Bueno, pues bien, uno lo entiende. Pero claro, lo que uno ya no entiende es la cruz. O sea, yo puedo hacer un esfuerzo, pero el Señor dice que va a morir en la cruz y dice que el que quiera seguirle, que también tiene que cagar con su cruz. Y el Señor no se refiere solamente a que hay que esforzarse por vencer nuestra concupiscencia, sino que el Señor quiere que estemos dispuestos a la cruz. Y uno cuando ve la vida de los santos, uno ve que han tenido muchas cruces. El que no ha sido mártir, pues ha sido calumniado o ha sido perseguido por los buenos. Lo de los malos ya no nos duele, por los buenos, ¿no? Y a San Ignacio de la Oidora le metieron en la cárcel los teólogos de Alcalá, porque no le comprendían, ¿no? También en día hay teólogos que no lo entienden, pero bueno. Y le perseguían a los buenos, y vemos que los santos, pues el que no era mártir, pues era perseguido, pero todos, ¿no? Y todos tenemos a los apóstoles, les pasaba, les chocó mucho, ¿por qué? Porque los apóstoles ya sabían que hay que sufrir por Dios. Pero ¿qué es lo que pensaban? Lo que pensaban es, hasta ahora los amigos de Dios han sufrido, hasta ahora. Pero como ha venido ya el rey, como ya ha venido Cristo, tenemos la suerte que estamos justo en la generación de los que van a triunfar con Cristo. Hasta ahora los profetas han sufrido todos, ¿no? Esto el Señor lo repite mucho, ¿no? A los profetas les matasteis a todos, ¿no? Los apóstoles lo sabían, ¿no? Hasta ahora los amigos de Dios han sufrido y han muerto. Pero ahora que estamos con el Señor, a nosotros no nos tocará. Y el Señor nos dice, pues, os va a tocar, ¿no? Os va a tocar. Y a veces a nosotros nos puede pasar algo parecido. Que pensemos, bueno, hasta ahora los santos han tenido muchas cruces y la muerte. Pero nosotros ahora, ojalá, ¿no? Nos toque el tiempo en el que triunfa el Señor. Y en el fondo estás pensando, y así a mí no me toca morir, ¿no? Triunfa el Señor y ya de paso, ¿no? Pues yo también, ¿no? Como estoy en su bando, si el Señor triunfa, yo también, ¿no? Y fijaos, el Señor, cuando nos habla de la cruz, yo no sé, porque yo no soy profeta, cómo moriré yo ni cómo moriréis vosotros, ¿no? Y si nos calumniarán o no, eso yo no lo sé, ¿vale? Pero lo que sí sé es que el Señor quiere que nosotros lo deseemos. O sea, el Señor quiere, ¿quieres venirte conmigo? Pues mira, yo voy a pasar cruz. Y eso significa que el Señor quiere que cuando recemos, digamos, Señor, quiero pasar cruz contigo. No. San Ignacio nos lo hace pedir en ejercicios, ¿no? Y hay gente que piensa que está loco. Pero es que es el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? ¿Por qué Jesús quiere que nuestra alma pase por ahí? ¿Por qué Jesús quiere que cuando hagamos ejercicios espirituales, meditemos la tercera semana, la cruz, y que digamos, dolor con Cristo doloroso? ¿Por qué el Señor quiere eso? ¿Qué ganamos con esto? Mira, ganamos la alegría de verdad. Porque la alegría de verdad del cristiano no es decir, un día ganaremos. ¿No? La alegría del cristiano es, mira, un día ganará Cristo. Aunque a mí me maten, me da igual. Pero un día ganará Cristo. Y esa es la alegría del cristiano. La alegría del cristiano no es, si sigo que un día ganará Cristo, a ver si yo así gano yo también, ¿no? Mira, me da igual yo. Me da igual lo que pasa conmigo. Lo que quiero es que gane Cristo. Y el Señor nos quiere llevar a esa alegría profunda, ¿no? Que es la alegría de la resurrección. La alegría de la resurrección no es que los apóstoles hubieran pasado el reto, ¿no? La alegría de la resurrección no es, los apóstoles, ah, hemos ganado, ¿no? Los apóstoles no habían pasado el reto, los apóstoles perdieron la fe el viernes santo. La alegría de la resurrección es, mira, yo lo habré hecho mal, pero Cristo ha triunfado. Esa es la alegría de la resurrección. La alegría de la resurrección es, mira, yo igual yo no lo veo. Bueno, lo veré desde la tribuna. Pero Cristo triunfa, Cristo resucita, el bien triunfa en el mundo. Y no me alegro por mí, me alegro por el Señor, me alegro por el bien, ¿no? Y esa es la alegría pura que el Señor quiere que tengamos. Y por eso el Señor nos invita en la cuaresma a olvidarnos de nosotros mismos y a decir, mira, Señor, úneme a tu lucha, úneme a tu cruz. Yo lo que quiero es que tú ganes. No pasa nada, ¿no? Aunque yo quede pisoteado, olvidado, ¿no? Y por eso los santos, pues por eso San Juan de la Cruz, cuando estaba en la prisión de Toledo, estaba feliz y estaba maquinando, ¿no? Escribir el cántico espiritual, ¿no? Que es el mayor poema de amor de la historia, de la literatura. Porque estaba en la cárcel, pero estaba feliz. Porque estaba con el Señor, ¿no? Y estaba feliz. Y por eso el Señor a los santos, ¿no? Les da sobre todo a gustar de las dulzuras de su amor cuando están en la cruz. Y San Juan de la Cruz escapó de la cárcel por la ventana porque era lo que Dios quería, pero no le hubiera importado que das un rato más aquí porque estaba tan bien con el Señor, ¿no? Y ojalá que nosotros también entendamos, ¿no? Que nuestra unión con Cristo no solamente es, no sé, como para purificarnos de nuestros pecados, ¿no? El camino de la cuaresma no solamente es, pues venga, luchar contra mi impuntualidad y contra mi mal genio, que eso es imposible luchar contra todo mal genio, casi, ¿no? Un poco sí. Pero sino es para la alegría verdadera, lo que San Francisco llamaba la perfecta alegría, que es el olvido de uno mismo del todo y la alegría por el Señor. Pues vamos a pedirle al Señor que en este tiempo de cuaresma nos prepare para la perfecta alegría de la que hablaba San Francisco, la alegría que han tenido los santos, que es la pura alegría por Dios. La pura alegría por el triunfo de Cristo en el mundo. La pura alegría, pues, de la vida eterna del cielo. Y que nos toque o no nos toque vivirla en esta vida, da igual, porque no es por mí, es por el Señor, ¿no? Y esa es la alegría del amor verdadero, el que se alegra por el amado, no porque a mí me vaya bien, ¿no? Que luego nos va a ir bien, claro, nos va a ir bien en la vida eterna. Pero eso es como que el amante eso lo deja un poco, bueno, se fija en el amado. Pues ojalá que la cuaresma nos ayude a fijar más los ojos en el amado para que podamos tener la perfecta alegría de la Pascua.